Color invierno Me despierto y juro Que es verdad El invierno Que esperaba Acaba Es que mi fan número uno Se emocionó Se emocionó Se emocionó demasiado Un aplauso para la palza Muy bonita Mi fan número uno Ya, voy de nuevo, perdón Voy a partir Me despierto y juro Que es verdad El invierno Que esperaba Acaba de llegar Y las hojas Comienzan a mostrar Los colores rojos Que se mezclan con la realidad Es el frío que te atrapa Es el frío que te atrapa Y me siento que se destapa Un abrazo sin paciente Que me hace dependiente de ti Y de ti Es el color invierno Que vino a quedar Que no quiere irse Y de ti 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 Es cargar Es el color invierno Es el color invierno Que no quiere irse Amanece anaranjado, pensamientos congelados. Esos ojos tristes por la ciudad, cedan sus almas de toda claridad. Y aunque el frío que ve siempre vuelve a empezar, es el frío que te atrapa y si no se destapa un abrazo sin paciencia que me hace dependiente de ti. Soy de ti, es el color invierno que vino a quedar. Y de la luz todo quiere encargarse. Es el color invierno que no quiere irse. Amanece anaranjado, pensamientos congelados. Al menos la luz todo quiere encargarse. Quedan 21 días para que se vaya a limpiar. o 20. Bueno, ya Con este ya me voy a despedir